Impartió bendiciones a su retorno en su penúltimo recorrido procesional. Así el Señor de los Milagros de las Nazarenas volvía a su monasterio el pasado 28 de octubre y en donde la Municipalidad de Santiago de Surco no estuvo ajena a rendirle un merecido homenaje. A su paso por la avenida Garcilaso de la Vega, la Sagrada Imagen recibía la ovación de millones de fieles que llegaban con un objetivo, rendir culto al Cristo de Pachacamilla. En el estrado oficial, la música anunciaba la llegada de la Sagrada Imagen con Rosa Flor y su grupo musical, mientras que el Saumerio y las oraciones seguían paso a paso el recorrido de la procesión. Al llegar al estrado de Santiago de Surco, el alcalde Roberto Gómez Vaca rindió honores al Cristo Moreno que impartió bendiciones a la comunidad surcana y en cuyo estrado, trabajadores de la Corporación Municipal y vecinos ovacionaron al Señor de los Milagros. Ya en su monasterio, funcionarios y trabajadores municipales volvieron al Templo de las Nazarenas para pedir por las intenciones de la comunidad surcana, demostrando que Santiago de Surco mantiene la tradición y culto por el Señor de los Milagros en los homenajes conmemorativos del mes morado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!